El ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana reconoce la labor a la que sería la gloria, por la singularidad de los quesos que fabrica, fruto de una conjunción de factores como el microclima, la biodiversidad endémica, la orografía, la dieta del ganado y las razas autóctonas que confieren a este producto sabores, olores y matices únicos. La quesería la gestionan José Miguel Ortega Suárez y Francisca Olga Pérez Navarro, quienes en su día tomaron el relevo generacional tras una larga tradición quesera y de pastoreo en su familia. Esta quesería se localiza en La Gloria, San Agustín, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Disponen de ganado propio para elaborar sus quesos, unas 2.000 cabras majoreras que pastorean a diario en las inmediaciones de la quesería. A lo largo de este año, la quesería ha cosechado varios premios. El queso La Gloria untado con aceite de oliva ha sido reconocido como Mejor Queso de Canarias 2021 en el concurso de quesos agrocanarias, en el que participaron 181 muestras de quesos de 62 queserías del archipiélago. La quesería se alzó además con una gran medalla de oro en la categoría de queso de leche cruda curado de cabra con el queso La Gloria untado con gofio. En el XXVIII Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria del Cabildo Insular, obtuvo un primer premio en la categoría de queso semicurado de cabra. Premio Raíces 2021 por contribuir en la conservación de uno de los mejores patrimonios gastronómicos de Canarias. Reconocimiento a la quesería La Gloria. Reconocimiento a la quesería La Gloria